Hola a todos, yo soy Karol Méndez y como se pudiera dar cuenta del título de allá abajito, hoy vamos a estar trabajando únicamente con bandas elásticas. En nuestro kit van a encontrar cuatro bandas elásticas, una con mayor resistencia que la anterior para realizar cualquier ejercicio que vamos a ver en este video y en los siguientes que se vienen. También en estos conjuntos increíbles como los que están apareciendo en pantalla. Y bueno mis amores, después de esta recomendación vamos a comenzar con nuestro video que va a estar muy interesante, así que vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!